Hola, soy la profe Mónica. Como sabemos, el idioma español es bastante amplio y en ocasiones nos puede confundir por este tipo de palabras o expresiones. Hoy les voy a explicar la diferencia entre acecho, acecho, acecho y has hecho. Entonces, este acecho es el verbo acechar. Y acechar con S quiere decir como organizar un engaño en contra de alguien o también cuando alguien confabula con otro para hacerle daño a un tercero. Eso es acechar con S. La conjugación yo acecho, tú acechas, él acecha. Este acecho con C es del verbo acechar. Y este acechar es como mirar cautelosamente desde la distancia, acechar al enemigo o acechar algún objetivo. Es mirarlo a la distancia con algún propósito. En la conjugación de acechar con C es lo mismo. Yo acecho, tú acechas, él acecha. Este has hecho, lo que pasa es que lo puse aquí porque suena igual que las anteriores, es la conjugación del verbo haber más el verbo hacer. Donde haber funciona como auxiliar y hacer como principal. Por ejemplo, no has hecho la tarea. Y ojo porque es con S, porque es del verbo haber. No has hecho la tarea. Aún no has hecho el almuerzo. Bueno. Y has hecho, que lo puse aquí al final y lo escribo porque lo he visto en algunas ocasiones, simplemente no existe. ¿Por qué? Porque este haz con H y con Z es del verbo hacer, como para dar una orden. Haz la tarea. Haz caso. Entonces, si yo pongo has hecho, es como si dijera hacer, hacer. Porque este hecho también es del verbo hacer. No he hecho algo. Entonces, este haz hecho simplemente no existe. Este no existe. Tenemos estas tres. Haz hecho, haz hecho y haz hecho. Y espero que de esta manera haya quedado concluida esta duda que probablemente algunos de ustedes tienen desde hace mucho tiempo. Y para que me demuestren que sí quedo aprendida la lección, les voy a dejar un ejercicio y ustedes van a poner ahí la palabra o las palabras correspondientes de la forma correcta. ¿Cómo les quedó la tarea? Vamos a ver los resultados. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!